No puedo creerlo, estoy enamorado, no sabes como me siento cuando estoy a tu lado Entrégame tu vida y yo te doy la mía, y viviré con uno de otro mundo de fantasía Aquí te abrazaré, nunca te exaltaré, hasta el fin del mundo me llevo contigo Aquí te abrazaré, en el momento siempre lo había soñado, y ahora que me tengo no te vas de mi lado En mi lado, en mi lado, en mi lado En mi lado, en mi lado, no quiero tenerte, para complacerte, para no perderte Regalarte el último beso y la asesina, para que sea mi princesa, mi concella Yo sé que soy lo que tengo guardado en mi corazón, y me enseñaste lo que se marco en tener razón Enamorado, como tú ninguna, si me dejas bien yo te regalo hasta la luna Necesitas flores para darle olor a nuestro amor, tú eres la que dio vida a mi corazón No puedo creerlo, estoy enamorado, no sabes como me siento cuando estoy a tu lado No puedo creerlo, estoy enamorado, no sabes como me siento cuando estoy a tu lado No puedo creerlo, no sabes como me siento cuando estoy a tu lado En mi lado, 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 en mi lado y ahora que te tengo no te vayas de mi lado Cristian Reidy